¡Suscríbete al canal! Las cosas parecían estar bien Me hacía falta algo más Un día a mi lado estás No lo pude evitar Te miré y me acerqué Y tu espalda acaricié Lo sentía de hace tiempo En mi corazón Te encontré y no te solté Y con el tiempo te enseñé Que nada es imposible entre tú y yo Hoy desperté igual que ayer Contigo a mi lado Y aunque no siempre todo esté bien No me hacía falta nada más Un día a mi lado estás No lo pude evitar Te miré y me acerqué Y tu espalda acaricié Lo sentía de hace tiempo En mi corazón Te encontré y no te solté Y con el tiempo te enseñé Que nada es imposible entre tú y yo Y con el tiempo te enseñé 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 Gracias por ver el video.